claro que sí aquí grabando el vídeo de cómo sacar el hub samble de la forf 150 2006 5 4 el motor nitron 4 x 4 la camioneta hay que cambiar el valero el hub samble viene enterito la masa y pues hay que desconectar el abs el sensor que se desconecta de arriba por ahí miran la conexión color rojo y aquí sencillo para empezar hay que quitar el disco brecas y eso y por la parte de enfrente tiene una tapita que hay que empujarla con un desarmador hacia atrás la quitas hacia atrás y luego tiene una tuerca del que es una 17 hay que sacarla yo la saque con pistola para más rápido si no se queda dando vuelta todo esto gay la quitas esto yo ya lo que yo ya lo quite verdad ya lo tengo flojo es un simulacro y cómo va a funcionar y luego por dentro tiene esta tuerca pues está hay que cerrarla y ya sale para acá por la parte de atrás no más como les había comentado en el otro vídeo tiene cuatro tornillos 18 del dado 18 uno aquí otro abajo y otro por aquel lado y eso es todo y ahí ahí tiene que salir como si nada la empiezas a sacar y ahí sale ahí está este es el valero está dañado tiene mucho juego no lo puede no les puedo mostrar cómo está el juego pero miren esto no lo tiene que hacer si alcanzan a ver ahí se mueve para allá y para acá ok bueno pues me lanzo a traer el nuevo así que sin más ni menos se despide desde finis arizona al mecánico sánchez saludos a la banda arre f-150 2006